El bloqueo de Gaza ahoga a su gente, destruye su economía e impide los esfuerzos de reconstrucción. Es un castigo colectivo por el cual debe existir responsabilidad. La situación no puede continuar. Alimenta el odio y la desesperanza y aumenta el peligro de una nueva escalación en las hostilidades. Es una escalada que únicamente puede traer más sufrimiento a la gente de Gaza. Estas no son mis palabras, son las palabras de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas. Mi solidaridad absoluta para estas personas que van a aportar alguna ayuda para eliminar, para evitar una pequeña parte del inmenso sufrimiento de la población de Gaza. Mi solidaridad con mujeres rumbo a Gaza, una ayuda necesaria para un pueblo sometido a un sufrimiento indecible.